Muy buenas, bienvenidos a todos, España en la primera guerra mundial, España en la conquista del mundo Un nuevo episodio, continuamos Continuamos, teniendo muchas ganas de seguir jugando esto, de continuar con la historia Porque como pudisteis ver, no solo acabamos con la revuelta de Portugal No solo hemos unificado la península ibérica, sino que rechazamos el ataque de los franceses en Pamplona Y estamos en disposición de atacarles, vamos a esperar un turnito más Vamos a esperar solo un turno más y vamos a ir a por ellos Vamos a ir a por ellos enseguida, esto no va a hacer falta Continuamos, pasamos de turno Vamos a dar un puñetazo sobre la mesa, vamos a hacerlo respetar, les vamos a decir a estos franceses Que con nosotros tranquilitos, ojo que vienen más Pero cuantos son Les vamos a enseñar a respetarnos, les vamos a enseñar a respetar Claramente No sé si ahora refugiarnos en Pamplona y que vengan a por nosotros y volver a destruirlos O saquearles una de sus rebeliones en Portugal Tío, pero que me estás contando Que me estás contando Pues bueno, pues yo me quedo aquí tío Yo me quedo aquí No os aguantáis A ver Si vais a estar rebelando No sé, es que Pero si estabais contentos tío No lo entiendo Pues venid a por mí si queréis Venid a por mí, me da igual Madrid estaban un poquito descontentos también Pero bueno, estábamos haciendo ya algo A ver ¿Qué? Yo no te he dicho que ataques tío Yo no le he dicho que ataque Madre mía, que desastre Vamos a tener que lucharlo Yo le había dicho que fuese hacia atrás, no que atacara Uf, esto puede ser un desastre muy grande para Para nosotros Pero bueno, se pone que Ay, mira Que los vamos a volver a rodear Les vamos a volver a hacer Las unidades Desplegar la infantería detrás de muros Calla, 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 hombre, calla Bueno, vamos a tener esa suerte Ah, pero mira No nos dejan planearlo Maldita sea No, si somos nosotros los que estamos rodeados Qué mal, qué mal, qué mal Qué mal, qué mal Qué mal, qué mal, qué mal Frente aquí Uf, estamos muertos Duro revés para España Esto va a ser un duro revés para nosotros Un durísimo revés Un durísimo revés Uf Qué difícil va a estar Qué difícil va a estar Bueno, de primera vez hemos matado a su general Y eso va a ser un punto a nuestro favor Vamos a ver si podemos A ver si pudiera ser Si quisiera Dios Que pudiera ser Que mal, qué mal, qué mal, qué mal, qué mal Atacando a sus cañones Cañones, por favor Estamos perdidos Estamos perdidos Y nuestra machine gun Y nuestra machine gun Y ya ir disparando Por favor Bueno, bueno No hay que Hay que intentar mantener La esperanza Nuestro general Muy bien A por sus cañones Están cayendo Están cayendo sus unidades También, eh Hay que decirlo todo Matad a esos caballos Hombre Vamos a morir Matando Nos ha salido el tiro Por la culata Ahora no Lo siguiente Nuestros hombres huyen, señor Uff, qué mal, qué mal Bueno, bueno, bueno Hay esperanza, eh ¿Qué hacéis dados la vuelta? ¿Qué hacéis, tío? Ahí, tío De partidos De partidos De partidos Vamos Que se puede Que se puede Que se puede Por favor Vamos Venga, vamos A adelantar Uff, venga Estos tres A por esos 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 Franceses Por decir algo Venga, vale Vosotros aquí Vosotros aquí Vosotros aquí Vosotros aquí Vosotros aquí Venga, se puede Se puede Se puede Se puede Vamos a poder Con ellos Porque somos España Somos España Y vamos a poder Con ellos Todo está perdido No, todo está perdido Agorero ¿Queréis Queréis cargar? Cargar Cargar No todo está perdido No, no todo está perdido Ya estás andando Tío Qué huevazos Qué huevazos Venga Corriendo Hombre Vamos 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 aquí Qué concentración Hay que tener Con esta gente Vamos 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 a por ellos Vamos a por ellos Matadlo 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 Salen del bosque Y lo están haciendo Facal Vamos Acabad con los cañones El general lo está haciendo Perfecto El general está siendo clave Y estos tienen que matar A estos cañones Como sea Como sea Hay que matarlos Hay que matarlos Lo voy a poner Porque así los matarán Más rápido Vamos 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 Nos han hecho una emboscada Pero estamos sabiendo responder ¿Queréis ir rápido? Por Dios Uff Venga Rápido Vamos Ahí Rápido Rápido Os pienso aniquilar A todos A por esos Vamos Mira Les digo Madre mía Esta unidad Madre mía Las que les va a caer Cuando acabe Menuda bronca Parece que La experiencia De nuestras trombas Ha sido algo Determinante En el combate Y vamos a intentar Vamos A intentar Que pase Vamos a intentar Hacer algo Acabar con ellos Como sea Estos los voy a retirar Porque se Están tocados Vamos a adelantar A estos Va Da igual Que se queden Matalos 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 A todos Matalos A todos Salen más unidades Francesas Que parecían Escondidas Al general Que tal va General Va Bien Vosotros Que habéis hecho Los tontos De un lado Y para otro Y para nada Vais a rellenar Ese hueco De ahí Vais a abriros Y vais a rellenar Ese hueco De ahí Vale Y nuestro general Ahí que se ha ganado Un descanso Estos ahí Muy bien Muy bien Muy bien Dados la vuelta Daros la vuelta Que vienen franceses Que vienen franceses Y hay que dispararles Ya se se ponen ahí Los franceses Disparadles Matadlos 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 Empiezan a caer Empiezan a caer Bien 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 Por aquí Parece que la cosa Se va poniendo Bien Para nuestros Intereses Estos Los voy a retirar A una posición Más retrasada Además Estaban Con esa función De cuerpo a cuerpo Y me gusta Y los voy a poner De apoyo Para esta buena gente Esos Llamas chingan Se retiran Que tensión Creo que vamos a ganar Menos mal Que ha salido bien La cosa Porque Pintaba mal Vamos a situarlos Ahí Aquí Vosotros vais a cubrir La red de aguardia Que hay más franceses Por allí Nos estamos confiando Vosotros vais Vais a venir aquí Y os vais a poner Por el bosque Por favor Si no es mucha molestia A ver Y estos Estos Por aquí Por aquí Hay que ayudar A este frente Y esto Tiene buena pinta Tiene pinta De que va a acabar Pronto Debería acabar Pronto Matar Dos Hombres Está muerto Van muriendo Poco a poco Ellos También Ahí En medio Del bosque Vamos A intentar Rodearlos A esos Franceses Resistentes Vamos a intentar Colocarnos Mejor Para matarles Matadlos Hombres Quiero acabar Con esto Rápido Quiero acabar Con esto Pronto Aquí van cayendo Ante los 94 Van a morir Van a morir Vamos a morir Se ven rodeados Y yo creo Que ya he ganado Debería de haber ganado Ya De todas formas Lo que voy a hacer Va a ser Como un homofío Vale Victoria Menos mal Bueno Hemos eliminado Esas tropas Francesas En la frontera Victoria ¿Quién ha muerto? ¿Quién ha muerto? Juan Marcaio Ha muerto el general Si estaba vivo Si lo ha hecho bien Uf Venga Necesitamos un nuevo general Selecciona la pestaña De reclutamiento Y haz clic Quiero en una unidad Para añadirla a la cola Cállate Mujer Sergio Pizarro Natural Scott Ah No es Master of Logistics Venga Este Sergio Pizarro Me gusta A por ellos A finiquitarlos Y me sale Como que todavía Me ganan Venga A luchar otra vez No voy a parar Hasta que expulsa Estos franceses De España No los quiero No los quiero aquí No los quiero aquí Por lo menos Ahora vamos de frente No estamos Rallados Total Mirad los que son Nos abrimos El general Me interesa Me interesa Las tropas Y vamos Avanzamos Vamos Y rapidito Y rapidito 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 Ahora los voy a envolver Desde el bosque En cuanto se pueda Voy A adelantarlos Un poquito más Y aquí me voy a meter En el bosque Y voy a hacer Una jugada maestra Voy a esperar Los metidos En el bosque A ver Que hacen Como se aproximan Salen de sus Trincheras Tienen cañones Maldita sea Bueno Nos va a tocar La jugada Del general A matarlos Venga Matarlos Vamos Vamos a Juntar un poquito más La línea esta Y adelantarla Al mismo tiempo Vamos a intentar Hacerlo Al menos Creo que ya Les estoy Disparando Desde el bosque General Vamos Sigilosamente Mientras ellos Vienen por allí Que no vuelva El general Otra vez Que me acabo De gastar Una pasta Esta en el Tio Estos tipos También van a hacer Aquí Su particular Envolvente Nuestra famosa Jugada Envolvente Tenemos las de ganar Porque Estamos metidos En el bosque Y ellos Están ahí A descubierto Y además Los vamos A envolver Con nuestros Disparos Desde Todas partes Vamos a avanzar Un poquito Con estos Soldados Para que lleguen Más disparos Hacia ellos Aquí Para que no haya Juego Vamos a asegurarnos Bien 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 De que no Les vamos A disparar A nuestros Propios Soldados Vamos a cargar A sus Cañones Vamos a cargar A sus Cañones Y a matar A esos Desprotegidos Franceses De una vez Avanzamos Líneas Para darles La puntilla El general Está luchando Se van a por Él No No Se van a por Él No El general Se ha cargado Ya un cañón Va por El segundo Esto Queda Poco Poquito Vamos a ver Si ya Les podemos Disparar Para ver Si nos podemos Disparar Ya Hombre Con esos De ese flanco Que no están Haciendo Nada Vamos Ya si que parece Que tienen las de perder Los franceses De nuevo De momento Todo Victorias Ante los franceses Vamos A por Los Por el resto De los cañones Se retiran Los franceses Si quieren Más Van a tener Más Adelantamos Más La línea Todavía Nuestra U Que bien Nuestra jugada De la envolvente Avanzamos Líneas Vamos a finiquitar Esto Por si hubiese Algún francés Por ahí Escondido Quedan esos Me parece Y ya se van a cargar Nuestro general De que no vaya A ninguna parte Los están matando Quedan dos hombres Uno Sube de nivel Nuestro general Y hemos ganado La partida Hemos acabado Del todo Con los franceses Dentro De nuestro país Al principio De cada turno Se restarán fondos Del tesoro Para pagar Los suministros Y salarios De las tropas Destacadas Sobre el terreno Que si Que pesada Y a ver Y a ver Que hacemos Con la rebelión De Portugal A ver Que hacemos Con la rebelión De Portugal Porque poco Tienen que hacer Voy a sacar Una parte Del ejército A por el grupo Grande Y voy a dejar Unos pocos A ver Que más Se ha puesto Para notar A esos Vale Me voy a llevar Alguna más Alguna más Si Otra de cañones Y otra de Infantería Para poder Terminar esto Es que no quiero Que me vengan Luego Pero bueno No creo que tengan Nada que hacer Venga Una más Y Pero de las malillas Y voy a atacarle A esos Portugueses Se retiran No te retiras Te mato Bueno Es muy fácil Nos aplastaríamos Vamos a ver La resolución automática Como siempre Me quita Me quita Mucho Mucho De más Cuando hago eso Mucho ejército No sé por qué Pero bueno Pasamos de turno Hemos aplastado La rebelión Prácticamente De Portugal Ha faltado Unos pocos Que quedan Hemos eliminado Otro gran ejército De Francia Que venía Y ya se huelen Que vamos a ir a por ellos Y se atrincheran ahí Creo que Si llego Le voy a atacar Directamente Con este ejército De Cata Que creamos en Cataluña Y ahora está aquí En Portugal En Portugal Ministro Bueno A ver Research Antitimology Estamos investigando En esta columna Y la verdad Es que nos vendría bien Vamos a hacer un poco Lo civil Que he puesto A ver Más de Puf Venga Pues claro Que sí Se han atrincherado Aquí estos buenos hombres Llego Casi A ver Cómo están Aquí En Portugal Descontentos Bueno Tienen poco Que hacer Y a ver 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 El bunker Ahora Ahora lo que no tengo Es machine gun Actuaré con discreción Ahora lo que no tengo Es machine gun Qué pena Y tampoco tengo Cañones Qué pena Aquí puedo reclutarlos No Aquí puedo hacer morteros No puede valer Voy a hacer unos morteros En Barcelona No me dará tiempo A llegar En un solo turno No Vamos Esperarnos un poquito Un tornillo Un turno más Como veis Hemos superado Las dificultades Del principio Y ya nos estamos Y viendo Cuánto ejército Tiene Francia Por favor Y nos estamos Haciendo ya Más poderosos Y vamos a empezar A conquistar Parte de Europa Ya Pronto Lo que pasa Es que aún ese ejercito Se ha quedado mermado Hemos perdido la potencia De fuego La potencia De artillería Y vamos a tener Que hacer Un gran esfuerzo Para Experiencias Vale Vamos a acabar Con ellos Se creen Se creen Que se pueden Retirar Resolvemos Automáticamente Estas cosas No tienen sentido Y volvemos Esto lo tenemos Que reparar No podemos No tenemos Dinero Que ruina Que ruina Nada Hay un pequeño Parón Bueno Volveremos a Portugal Pronto Parece que ya están Más tranquilos Enseguida Les podremos Meter impuestos Y A ver A ver A ver Aquí estamos Haciendo Los morteros Y la machine gun Para el bunker De la machine gun Van a ser Tres Tres Y tengo Dos más aquí Y hay Cuatro huecos Bueno pues voy Ah pero ya tengo El bunker Pues voy a desmovilizar Uno de reclutamiento Y voy a pasar De turno Creo A ver Si Me falta todavía Ejército Pasamos de turno A ver Cómo van las cosas A ver Cómo van procediendo Francia Paseándose Por las fronteras Viene otra vez Dos ejércitos diferentes Lo habéis visto Dos ejércitos diferentes Tenemos que ya Solucionar el conflicto De Portugal Para poder coger Nuestro gran ejército Que es el de Portugal Irnos al frente Y irnos al frente De Francia Porque no podemos Estar pendientes De Portugal Eternamente Tienen que acostumbrarse Que son Un estado De nuestra gran nación Una parte De nuestra gran De nuestro gran Imperio Y no podemos Estar eternamente Así Bueno Ya parece que están Contentos Y les vamos a empezar A cobrar Tasas Según Como se ponga Vamos a reconstruirles Esto Y Buf Como vengan A Barcelona Estoy Realmente jodido Realmente jodido No tengo nada de ejército Espero que no Espero que no Espero que no se atrevan Porque si no Me van a ver Mira ya puedo Ver mucho más Tienen aquí Sus ejércitos Repartidos Sus ejércitos Repartidos Yo creo que me temen No se si es cosa mía Pero yo creo que Temerme Me temen A ver En Gibraltar Tampoco están Necesivamente Contentos A ver Total Parado Lo que ingreso Con ellos Con el puerto Les voy a dejar Eso Uff Pues 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 Que tensión A ver Cuántos Tiempo 5 o 4 Voy a tener La alta La presión Lo que resta Y lo que suma Foreign Occupation Dictitización Cultura Diferencia En un par de turnos Se pasarán más cosas Vale Un turno Un turnito Un turnito más A ver A ver Que pasa Me da miedo Me da miedo Francia Porque creo que va a ser Más poderosa Aún de lo que pensaba Están uniendo ejércitos Mirad Van a No se si van a Burdeos A A trincharse Mirad ese pedazo De ejército Retroceden Bien Bien Vienen 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 Me alegro Que hayan ido A por Pamplona Creo que ellos No tienen la visión De Cataluña Y no saben Si hay mucho Poco Gran Bretaño Se mete En el ajo Diplomace Que Italia Me ha declarado La guerra Tenemos a Francia Italia E Inglaterra En nuestra contra Se complica La cosa Necesitamos Ya Aliados Y necesitamos Ayuda De verdad Necesitamos Ayuda De verdad A ver En serio Vamos a tener Ya que Hablar con Alguien Por favor Alianza Por favor Y que les paguemos Me da igual Tío Pago 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 Somos aliados Somos aliados Y estamos juntos En esto Vale Friendly También Imperio Tomano Pero gracias Que está muy lejos Italia Francia Que otra Gran nación Podría ayudarnos Rusia Tenemos que unirnos A ellas Request Presente Que pasa No Necesitamos Ayuda Austria Anglia Venga Request Allians Nos piden Mucho Dinero Nos piden Mucho Dinero Yo me Uno Uff Deberíamos Inirnos Vale Me hago Tu aliado Y le declaro La guerra Rusia Si tú Se la declaras A Italia Que te parece Ha rechazado Uff Uff Enganaciones Menores También Nos valdría Necesitamos Aliados A ver Alianza Por favor No Se lo voy a pedir A todos Ayuda Por favor Sweden Sois amigos De Alemania Sois amigos De Alemania Que queréis Por Dios Vérgica Venga Vérgica Vérgica Sois cristianos Sois monárquicos Como nosotros Os pido La paz Por favor Y además No Eso no Eso no lo voy a pedir Paz Jolines Tío Por favor Te doy paz Y te daré La tecnología De los destroyers Venga Tío Al final A esto Bélgica Va a ser nuestra aliada Si o si No Te voy a dar El destroyer Y el War bonds Que esto es la hostia Sweden Tío Aunque sea Es que necesitamos ayuda Y te doy La tecnología De war bonds Que es la leche Tío Jolines Nadie quiere ser Nuestro amigo Nadie quiere ser Nuestro amigo Bueno Aunque sea comercio Con alguien Necesitamos comercio No puede ser No Maldita sea Maldita sea Estamos No se está Encomplicada Bueno Hemos conseguido Que Alemania Que como veis Es poderosa Sea Nuestra aliada Oficialmente Tienen todo esto Pero Italia Gran Bretaña Y Uff Es que Es que Es que No puedo aguantar Con el ejército Aquí mucho más tiempo De hecho Va Ya Este ejército Va a Madrid Lisboa Lisboa Fuera Vamos a recrutaros Aquí Para que estéis Tranquilitos Que no me fío De vosotros Que nos conocemos Ya A unos cuantos Y en Barcelona Tengo ejército Pero no va a llegar Porque tengo el bloqueo Allí Uff Bueno Vamos a defender esto Con uñas y dientes Aunque no se si Escapar No puedo escapar No puedo escapar Puedo atacarles Y además Vienen con cañones Y tal A ver Y si Y si Y si Y si Esco estos cañones Por aquí Y ataco Voy a rechazar A Pamplona Creo que Pamplona Es indefendible Voy a centrarme En Cataluña Voy a atacar A esos franceses Para aniquilarlos Y Vamos a ver Cómo lo hacemos Se pone muy interesante La cosa Oh Qué pena Qué pena Qué mal lo he hecho Bueno Pues a ver si le diera tiempo A llegar en otro turno Madrid Hemos reclutado Y también estamos reclutando Esto se está reconstruyendo Algún sitio Por donde mejorar algo Algún sitio Por donde mejorar algo Y tienen el puerto Tomado Esos cabrones Nada Venga Un transporte Para echar a esos De ahí Aunque sea De cartagena Sí Me va a venir bien eso Venga Aquí ya ¿Qué tenemos? ¿Qué tenemos? Venga Una Recruitment Vamos a necesitar También Si es que podemos Recrutar Poquísimas cosas Morteros Que me gustan Venga Uno Que sea uno Vamos Vamos Lo vamos a reclutar Más bien En Cataluña Porque ahí Va a estar Nuestra resistencia Ahí va a estar Nuestra resistencia A base De morterazos Quiero que ve Una pestaña Para ver El poder De las naciones En plan Poder económico Poder militar Poder Político Poder comercial Y que se ve Como de grande Es una nación Creo que se veía Súper claro A ver Francia ¿Qué hace? Que me den un poquito De tregua Estos franceses Cuando yo se llegue A estos puntos Creo que están juntando Ejercito para montarlo En un barco Y desembarcar De hecho Me cerco A A Van por una Pero creo que ha sido bueno Creo que ha Ha sido bueno Mira Se esconden Los británicos En los bosques Del norte Por Astorias Por País Vasco Ahí se van a enterar Alemania Os necesito Os necesito Alemania Para Alemania Que también Nosotros seamos Ahora Sus aliados Madre mía Sería bestial Ser aliados Del imperio Ostrogóngaro Mirad aquí En el mapa Todo lo que abarcan Todo lo que abarcan Madre mía Le haríamos un sándwich A estos italianos Franceses Y británicos Por Huelga Dejaos de huelgas Que me tenéis contento De verdad Vamos Camino de Madrid Ya Creo que le va a dar Para llegar A este ejército De morteros Ahí Se ha montado En el barco Otra vez O Maybe Bueno Me quedo un turno Para reclutar Aquí también Eso Y desbloquear El puerto Cartagena Que va a ser Un desagullo económico Para nosotros Madrid Estamos reclutando No Nada Tenemos un poquito De ejército Estos Nos vamos a separar Y los vamos a mandar A Barcelona Qué tensión Cómo está la cosa A ver A ver A ver Madrid Necesitamos cañones Bueno Ya tenemos cañones De hecho Ya tenemos Cañones Un buen ejército Este Vale 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 Pasamos De turno Estos turnos Van a ser muy De tira Y afloja Entre ellos Y nosotros La presencia De enemigos En nuestro país No nos gusta nada Otra vez Se me ha olvidado Mirar lo que estaba Mirando De la potencia De los imperios Madre mía Qué gran nación Austria-Hungría De verdad Tenemos que conseguir Que sean nuestros Ariados La verdad Que hemos ido Todo el rato Muy solos Hasta hace Un par de turnos Que le hemos pedido La alianza militar A Alemania Y yo no sé Si es que Francia Es tan potente Que puede tener Todos esos ejercicios Aquí abajo Me han atacado Te va a salir El tiro Por la culota Mira lo que te digo Tonto Te voy a aniquilar Los voy a aniquilar Me han atacado La unidad pequeña Y Se han buscado Una emboscada Ellos solitos Si, si, si Ya lo creo Que se la han buscado La ventaja Que tienen Estos cabroncetes Es que van a aparecer A ver Morteros Como tenéis Todo el rango Del mundo Os voy a colocar Aquí atrás Vale, vale Vale, vale Aquí en alto Que no me moleste Nadie En la mochingan La mochingan Va a hacer Un destrozo Importante Aquí un poquito En alto También Para allá No creo que apuntáis Para allá Está si activo así Bien Ah, vale Pero porque Os tenéis que dar La vuelta Vale, vale Vale, vale Ahí Perfecto Y comienza la batalla Por donde vienen Nuestros refuerzos Necesito verlo Vale Vale Vamos por ahí Guau 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 La mochingan Ya empieza a disparar El mortero También Mientras llega Nuestro ejército Van a sufrir Van a tener bajas Es va a caer Muchísimo Encima Eh Se van a ver Se van a ver Agobiados Nuestro ejército Va a entrar Muy lento La mochingan Va a causar Mirad Ya hemos dado Ahí unos cuantos Muchas bajas Muchas bajas Están haciendo Eh Van a tener Un poquito de suerte De que están ahí En el bosque Pero yo le voy a decir A mis morteros Que ataquen Ahí A ese bulto Porque soy Muy listillo Yo Le voy a dar Para que el tiempo Vace un poco Y también Se van A por ese ejercicio Muy bien Si os dividís Va a ser Vuestra sentencia De muerte Me alegro De ello Que vengáis A por mi Que vengáis A por mi Me gusta Mucho Mirad 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 Sus cañones Adiós Sus cañones Dicen Adiós Y Nuestra Machingan Dice Pues ahora Por eso Aquí Estamos Haciéndolo Rematadamente Bien Están cayendo Los morterazos Muy bien Muy bien Muy bien Me está gustando Me está gustando Estamos montando Ya nuestro Frente Nuestro Frente Español De defensa Mientras sale El resto De las unidades Nos va a venir Bien Porque se están Experimentando Los morteros Mirad Todas las bajas Que estamos Haciendo De los morteros Y la Machingan Está siendo Brutal Los morteros Despedimos Que ataquen Aquí Las chingas Lo dejamos Por libre Que algo Estar haciendo También Estoy seguro A ver A ver A ver A ver A ver A ver Uff Que masacre Que masacre Que masacre Que masacre Estamos haciendo Me encanta Llegan más Unidades Españolas Y hasta aquí Lo vamos a dejar En este vídeo Muchas gracias Por verme Nos vemos En la próxima Gracias